Mientras que las autoridades en Guanajuato defienden el trabajo en materia de seguridad, empresarios en la entidad piden que ésta se refuerce y haya un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para que se atiendan las causas. Lo anterior luego de que se dio a conocer que los homicidios dolosos en Guanajuato se incrementaron un 8.2% de enero a mayo del 2023, respecto al mismo periodo del 2022. Esto según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, explicó que hay menos homicidios dolosos que en el año 2019. Sin embargo, expuso que los picos que se han llegado a registrar son consecuencia de los ajustes de grupos delincuenciales. Por otra parte, Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, defendió el trabajo en seguridad contra los homicidios, señalando que la corporación logra detenciones pero los delincuentes vuelven a salir. El argumento de la autoridad de León ante el incremento de los homicidios es el pleito entre diferentes grupos por vender sustancias ilícitas. El presidente de la Coparmex en León, Héctor Rodríguez Velázquez, señaló la necesidad de que el tema se vea desde una estrategia diferente y desde la raíz en la que se consumen las drogas. Por otra parte, el sector empresarial de Zelaya acusó que el gobierno federal no hace mucho para intervenir para reducir los homicidios dolosos en Guanajuato. Sin embargo, voces del ayuntamiento exponen que deben de enfocarse en las acciones de prevención. La Coparmex Zelaya consideró que la violencia de la delincuencia no solamente se vive en Guanajuato, sino en todo el país. Además, expuso que si Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, buena parte se debe a que la federación recorta el máximo de los recursos que afecta y disminuye la operatividad. Carlos Ruiz León, síndico y coordinador de la fracción del PAN en el ayuntamiento de Zelaya, reconoció que en la seguridad siempre se debe de mantener el trabajo y la participación de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, Zelaya aparece en el segundo lugar a nivel estatal con más carpetas de investigación por homicidios, un tema que se reconoce y que impacta la percepción de la seguridad en la población. De ahí, señaló el funcionario que se debe de apostar a la prevención. Zona Frank